Música Menos palabras y más música Dice, así maestro Esto si viene con sabor y sentimiento Para mi cantarita de Chicago A bailar y a gozar Y mi cantarita Y con las tamitas arriba Esto vamos a ir Desde la cura de Meri A bailar y a gozar Aquí estamos Música 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 Música